Ha sido un honor estrenar galardón y además que sea en este año, que es un preolímpico que con bastantes opciones de poder ir a los Juegos, para mí ha sido como el cierre de todo un buen año y de toda una muy buena temporada, ya no es decir solo esta, sino de la anterior, porque el proceso olímpico no solo ha empezado este año, sino que llevo desde el 2018 ya intentando entrar dentro de ese top 30 que nosotros consideramos que serían las personas mínimas para poder ser árbitros olímpicos. Es todo un privilegio que me lo hayan conseguido a mí como mujer y como deporte minoritario, entonces me siento un poco, voy a ser el reflejo del resto de árbitros que en un futuro espero que también este galardón continúe y que lo puedan conseguir otra gente de otras disciplinas.